Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez hablando sobre el capítulo 2 de My Hero Academia el cual la verdad considero que fue una adaptación muy bien hecha del manga ya que realmente no hay alguna escena agregada del anime claramente a diferencia del capítulo pasado en donde vimos más que nada una adaptación original de este por otra parte los capítulos que se adaptaron en este episodio van del 191 al 193 del manga pero bueno ahora si ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y muy bien para comenzar como recordaremos el capítulo pasado nos había mostrado una escena que sucedió al finalizar la pelea entre el Nomu y Endeavor en donde se nos muestra la llegada de Davi el cual aparentemente había ido a recoger al Nomu que fue derrotado por otra parte algo importante que destacar es que a diferencia de todos los demás Davi se dirige a Endeavor como Engie Todoroki o sea su nombre real en vez de su nombre de héroe y obviamente él se encuentra bastante confiado al estar con estos dos héroes ya que a pesar de ser los dos mejores se encuentran muy heridos tras la batalla anterior es por eso que decide atacarlos pero antes de que pueda encestar este ataque llega Mirko y por si no lo recuerdan ella está en el top 5 de los héroes profesionales y con la llegada de esta super heroína es así como Davi decide retirarse no sin antes decirle a Endeavor que no muera esto claramente implicando que desea acabarlo con sus propias manos y es así como pasamos a otra de las escenas importantes ya que se nos muestra que realmente el hecho de que haya aparecido en ese momento el Nomu era un plan que la liga de villanos tenía con Hawks aunque claramente no respetaron muy bien el acuerdo ya que este se trataba de que Hawks llevara a un héroe para que la liga de villanos pudiera probar a su Nomu claramente no pensaban que Hawks iba a llevar al héroe número 1 para enfrentarlos pero aún así de cierta manera terminó siendo muy útil ya que con esto pudieron comprobar la fuerza real de este Nomu al ser capaz de dejar muy herido al top 1 y bueno el hecho de que hayan pedido esto a Hawks era precisamente que lo están poniendo a prueba para saber si realmente es alguien digno de confianza para unirse a la liga de villanos pero hasta este momento a pesar de las pruebas que le han puesto siguen sin acercarlo al líder y bueno realmente está muy bien que hayan ido con tanta cautela debido a que se nos revelan que el plan de que Hawks actúe como un traidor es solo para intentar sacarle información a la liga esto claramente debido a todas las habilidades que Hawks posee volviéndolo así el candidato perfecto para esta misión de infiltración por otra parte vemos como es que Endeavor ya ha salido del hospital y se encuentra caminando con Hawks además de que este mismo tiene algunas sospechas del por qué el Nomu fue directamente a atacarlos a ellos cuando estaban platicando ya que realmente le parece un acto muy sospechoso y es así que Hawks decide no revelarle la verdadera razón por la cual el Nomu los atacó sino que le miente diciendo que al ser los dos mejores héroes y estar juntos obviamente llamaron mucho la atención y mostrándonos así más acerca de Hawks se nos muestra la razón por la que lo reclutaron ya que siendo tan solo un niño logró salvar a muchas personas de un choque de autos provocando que vieran que él tenía las habilidades necesarias como para convertirse en un héroe además de demostrarnos como es que en su niñez Hawks tenía un peluche de Endeavor diciéndonos de esta forma que sí, él admiraba a Endeavor continuando con el capítulo se nos muestra también la plática con la familia Todoroki en donde vemos que Fuyumi intenta tener una plática normal debido a que Endeavor se está esforzando y está intentando acercarse más a ellos aunque aquí se nos muestra una de las actuaciones más importantes que es la de Natsu ya que él a pesar de querer hacer feliz a Fuyumi aún así dice que no puede perdonar a Endeavor a diferencia de ella ya que él a pesar de ser un buen héroe era muy mal padre y había cometido muchos errores con respecto a su familia los cuales él no podía perdonar claramente esto daña de cierta forma a Fuyumi ya que a pesar de que ahora podían ser una verdadera familia va a ser muy complicado que esto suceda por otra parte también se nos muestran las noticias en donde vemos como es que el joven que había gritado que confiaran en Endeavor y que lo miraran porque Endeavor era el héroe número uno y los estaba protegiendo se volvió muy famoso ya que muchos se vieron inspirados por sus palabras y ahora también apoyan a Endeavor de hecho podemos decir que se volvió una especie de meme o algo así pero claramente siendo algo muy positivo ya que a pesar de que hay personas que aún no apoyan a Endeavor él logró hacer que muchas otras se volvieran fans de Endeavor después de ese incidente y ahora sí continuando con otra de las escenas importantes que ya es para finalizar el capítulo vemos como es que Deku había estado entrenando mucho con el One for All provocando que se encontrara muy cansado ya que incluso se fue a dormir sin bañarse y de cierta forma esto fue lo que lo llevó a tener un recuerdo con todos los portadores del One for All mostrándonos así el diseño de varios de estos pero bueno exactamente los que se nos muestran son cuatro de estos portadores además de la sombra de All Might y otros dos que ya no se pueden apreciar con claridad y de esta manera es como comienza a haber un recuerdo el cual es presentado por el primer portador revelándonos así los orígenes de All for One además de decirnos que el primer portador exactamente es hermano de All for One y bueno algo interesante de esto es que de cierta forma se nos indican los ideales de All for One además de demostrarnos cómo es que él quería cambiar a la sociedad claramente a base de su poder ya que nos muestra el ejemplo de cómo una persona no quería tener un queer y el de otra que sí lo necesitaba y gracias a su poder es como logra ayudarlos aunque de cierta forma también los manipula debido al agradecimiento que ellos sienten hacia él de esta forma demostrándonos que en el pensamiento de All for One él no se siente como un villano sino como un salvador para la sociedad debido a que les va a dar el orden que necesitan después de que los querels aparecieran y para finalizar se nos revela que All for One fue precisamente aquel que le entregó un queer al primer portador ya que éste al igual que Deku no tenía ningún poder además de ser bastante débil es por esa razón que All for One al sentir algo de lástima por su hermano decide entregarle este queer y a pesar de no tener todos los detalles podríamos llegar a confirmar que indirectamente All for One es el creador del One for All y al darse cuenta de todo esto es como Deku entra en conmoción y por fin logra despertar además de que para terminar este flashback se nos dice que la singularidad llegó hace tiempo de cierta forma indicando que el One for All ya llegó a su cúspide y que éste es precisamente el motivo de las visiones de Deku algo que realmente no importa mucho en estas escenas finales de cuando Deku se despierta es que Aoyama escucha todo el desastre que había sucedido en el cuarto de Deku y va a buscarlo para ver qué pasó realmente puede que esto también suceda en el episodio siguiente pero no se me hace algo tan importante por lo cual quise mencionarlo aquí pero bueno ahora sí continuando con el avance nos damos cuenta de que por fin va a iniciar un entrenamiento el cual se va a tratar de un evento entre la clase A y la clase B por otra parte aunque en el avance no se ve directamente que vaya a haber algo relacionado con lo que sucedió con Deku al finalizar este episodio pues sí vamos a tener alguna otra explicación pero bueno esto ha sido todo por la review de hoy espero que les haya gustado mucho y que quieran seguir viendo estas reviews y si les gustó denle like al video además de suscribirse al canal para seguir viendo las reviews y no olviden dejarme en los comentarios qué les pareció este episodio porque realmente lo considero muy épico por otra parte antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a J. Daniel Alvarado Castillo 115 Yair 119 César Soulez Kevin Rangel Luis Macosta Oscar Haltrex Paulo X29 Rades Oades Emerson Ventura Lesta Dalmora y Bárbara Ninao y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye chau